Bueno, voy a escoger este mapa. De nuevos personajes hay una banana. Antes estaba naranjo, pero ya le dieron una banana. Le dieron nuevas pistolas. Esta. Y esta, que es bien grande, que yo pensé que no sería necesario. Pues, eh, y acá todas las linas hay nada. Y un poco de acá. Ah, sí, se olvidó. La solía. Este tanque. Este. Tantas cosas que hay nunca. La hierárquica. Este gorrito de banana. Y también esta. Estas cositas. En esto. Agregaron un poco. Una licuadora. Una lámpara. Linterna, perdón. Ay, perdón. Un anuncio. Y la izquierda. Y ya, ya estoró. Hacemos una cosita. La chisachi se olvidó. ¿Qué? Una silla gamer. Leo, ¿te loomiejiste? Aquí no, yo pongo que sí. El video se acaba en una, dos. El video se acaba en una, dos. Y una banana. Y una blanca y ya está ropa. Y... Tres.